La gobernadora del Valle Clararul Roldán hizo un llamado urgente para habilitar el corredor humanitario que permite el paso del oxígeno a los centros asistenciales, pues es preocupante el riesgo que el desabastecimiento de este elemento esencial representa para los pacientes, especialmente para quienes son atendidos por COVID-19. Es absolutamente indispensable que el día de hoy se organicen unas caravanas humanitarias que respeten todas las protestas que nos permitan pasar oxígeno y medicamento a todos nuestros hospitales. Tenemos un desabastecimiento de oxígeno grave en unos municipios del centro del Valle y es absolutamente indispensable entrar oxígeno. Nosotros les pedimos respetuosamente a los manifestantes, recuerden que en el derecho de la guerra están las misiones humanitarias, el recurso humano, médico, personal de salud, los medicamentos y los insumos críticos hacen parte de la respuesta a la misma confrontación. Los insumos críticos para nosotros están al servicio de toda la ciudadanía, todo lo necesitamos, son rutas humanitarias que nos permitan el paso de nuestros trabajadores de la salud, de nuestros insumos y del oxígeno a todos los rincones del departamento. Por fortuna Buenaventura no está entre las ciudades con esta crisis, pese a esto no quiere decir que esté ajena a la misma. Por su parte, la secretaria de Salud, María Cristina Lesmed, advirtió que es necesario que en los puntos de concentración del paro se permite el traslado del oxígeno a los centros asistenciales, dadas las actuales circunstancias generadas por la pandemia del coronavirus. Tenemos dificultad en Candelaria, Pradera, Ginebra, Huacarí, La Victoria, Toro, Bugalagrande, Andalucía, de los que recuerdo en este momento, pero tenemos oxígeno para dos o tres horas en 20 municipios más y solo muy poquitos tendrían la posibilidad de defenderse entre 10 y 15 días. La situación es crítica en la medida que hay confrontamientos y hay heridos. Nosotros tenemos un mayor gasto de insumos médicos y tenemos una mayor necesidad de insumos médicos. Los profesionales y trabajadores de la salud no viven necesariamente en el municipio donde prestan servicio. Es muy importante que nos dejen pasar las personas de Candelaria, de Florida, hacia Cali y viceversa. Médicos que trabajan en Palmira y viven en Cali. Necesitamos que nos reconozcan la misión médica como una parte fundamental del derecho a la salud, del derecho en la guerra, del derecho humano, del derecho a la protección que todos tenemos. Las rutas humanitarias son fundamentales en el día de hoy.